La selección de Estados Unidos continúa en búsqueda de su técnico y sería David Moyes el que estaría interesado en tomar las riendas del equipo nacional. De acuerdo con Tessande y Heralda apóstrofe punto el ex entrenador del West Ham vería con buenos ojos tomar el puesto en el combinado de las barras y las estrellas que es ocupado de forma interina por Dave Sarachan y comenzar el camino hacia el próximo mundial de Qatar 2022 punto sin embargo Moyes no es el único que sonaría pues hay rumores en torno al posible interés de Estados Unidos por Juan Carlos Osorio y Greg Peralter. El puesto al frente del conjunto estadounidense se quedó vacante tras la salida de Bruce Arena por no lograr la clasificación del equipo a la pasada Copa del Mundo. Más noticias en MSN en los cinco estadios de fútbol con mayor capacidad en el mundo. Fuente 90.000